Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas tiras o fingers de pollo crujientes y muy sabrosas. Una receta fácil, económica y práctica porque también se pueden congelar. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a necesitar una suprema de pollo grande sin piel, lavada y bien seca. Con una servilleta de papel le podés sacar todo el exceso de líquido. La cortamos en tiras del ancho de un dedo más o menos, si quedan más grandes las cortamos al medio y las que están muy largas podemos cortarlas por la mitad, pero no se preocupen si no quedan parejas porque no hace falta. En un bol ponemos dos huevos, sal, pimienta, una cucharadita de pimentón, dos cucharadas de ajo y perejil frescos, media taza de queso rallado y vamos a batir todo. A la mezcla le pueden poner los condimentos a gusto, tengan en cuenta que va a ser lo que le va a dar todo el sabor a estas tiras de pollo así que lo que quieran va a estar perfecto. Ponemos todo el pollo en el huevo batido, mezclamos muy bien de manera que queden todas las tiras bien cubiertas y reservamos. En una fuente mezclamos pan rallado con un par de cucharadas de semillas de elección que siempre vienen bien y empanizamos todas las tiras, algunas me quedaron un poco más anchas pero con la mano las estoy presionando mientras pego el pan y van tomando mejor forma. Las voy a cocinar al horno así que le voy a poner un poco de aceite a una placa, lo distribuyo con papel y pongo todas las tiras, una al lado de la otra. Salen un montón así que preparen dos bandejas para acomodarlas bien. Encima les echo un poco más de aceite y las voy a llevar al horno precalentado 180-200 grados hasta que se doren de un lado. Como les comentaba al principio se pueden congelar así que en la base de una bandeja voy a poner un separador para freezer y encima las tiras de pollo sin que se pisen para que no se peguen. Sobre la capa de pollo ubicamos otro separador y el resto de las tiras. Embolsamos, cerramos con precinto y listo. Duran 3 meses y se cocinan congeladas. Las tiras que habíamos llevado a cocinar ya se doraron de un lado así que las voy a dar vuelta y vuelven al horno hasta que estén listas. Y acá les muestro una opción de aderezo bien sencilla para acompañar. Voy a picar unos picles bien finitos y los voy a mezclar con mayonesa. Queda riquísima la combinación y va perfecta con este pollito. Las tiras de pollo ya están listas para servir. Quedan bien crujientes, muy muy ricas. Se imaginarán, les gustan a los chicos, les gustan a los grandes y son súper versátiles. Ahora que ven el clima lindo, con ensaladas, salsas, papas o en una picada van perfectas. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así, ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 ¡Gracias!